Vamos todos juntos Todos preparados con sus remos Sin pensar todo el peligro que pasará En una mano el mapa que lo esguiará Y todos vamos a navegar Ven junto a mí, hay que remar Cada vez más rápido va, sin parar Pero al salir no se acordará Un bien no sabe nadar En una piedra se estrella Y cae al agua Vamos todos juntos, hay que rescatar A nuestro amigo que se va hasta el mar Ven toma mi mano, no dejes de flotar Ya te falta poco, no te sueltes A mirar todo este río hay que cruzar ¿Dónde quedó el mapa que nos guiará? Tengan cuidado, se quedó allá atrás Ven junto a mí, hay que remar Cada vez más rápido va, sin parar Pero al salir no se acordarán Tu piel no sabe nadar Hay muchas curvas y piedras Le tiemblan las piernas Hay muchas curvas y piedras Le tiemblan las piernas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!